El tipo de mina antipersonal de fabricación soviética está colocando el ejército popular sandinista indiscriminadamente en los caminos y carreteras de Nicaragua para detener el avance de los comandos de la libertad de fuerza democrática nicaragüense. El comandante Isaac, jefe de los comandos de operaciones especiales, los COE, grupos entrenados especialmente para localizar y desactivar las minas soviéticas, denunció la situación. Este tipo de mina es aún desconocida por nosotros porque es primera vez que sacamos este tipo de mina, ya que las anteriores ya las conocemos porque han sido muy usadas por ellos desde años muy atrás. Pero este tipo de mina les acaba de llegar parece o es primera vez que las están usando. Los comandos de la libertad están entrenados especialmente para evitar estas minas y saben cómo actuar. No así la población civil que es quien más ha sufrido con la colocación de estos aparatos. Esto va en contra del pueblo de Nicaragua, ya que las están poniendo en los caminos donde ellos creen que nosotros pasamos. Pero también la población civil pasa. En estos caminos son los que sufren las consecuencias de los comunistas, de este minado que hacen, que es en contra de la población civil. Los estragos que causa esta nueva mina soviética son pavorosos y este campesino nicaragüense fue víctima de una de ellas. En las cercanías de su finca en Ginotega pisó esta nueva mina soviética y tiene todo su cuerpo destrozado. Perdió un pie y difícilmente se recuperará. Como parte de su lucha, los comandos de la libertad realizan una amplia labor de limpieza en las zonas donde circulan a fin de evitar e impedir que las minas soviéticas continúen haciendo estragos entre la población civil. La labor es difícil porque mientras los guerrilleros democráticos localizan y desactivan las minas soviéticas, continúan llegando miles diariamente provenientes del bloque comunista que no ha cesado de armar a los andinistas de Managua. ¡Gracias! ¡Gracias!